Vamos a disfrutar de una entrevista sumamente especial, porque son dos mujeres que no precisamente son dominicanas, pero se sienten ser parte de nuestra cultura. Vamos a pasar con nuestro compañero Charlie, a ver de quién se trata. Bueno, aquí estoy con las Rusas Aplatanadas, que hoy hemos querido invitarles a nuestro espacio. Dame un aplausito, un aplausito para las Rusas Aplatanadas, específicamente ellas son de Moscú, ¿verdad? Sí, señor. Ok, Rusa, ¿cómo está usted? Muy bien, gracias. ¿Cómo es su nombre? Oksana. Oksana. Oksana, mi nombre es Oksana. Mi nombre es Julia Aplatanada y Oksana Aplatanada, dos hermanas, las Rusas Aplatanadas. A propósito de ustedes, como dicen Aplatanadas, ya ustedes le han dado su mangú aquí en República Dominicana. Amor, claro, de todo, comemos mangú. ¿Cómo te gusta el mangú a ti, un ejemplo? Me gusta con cebolla, claro, con cebolla y como salchichas, como salame, lo preparan, ¿verdad? Oh, te gusta la salchicha también. Sí, papito. Y a ti te gusta el mangú, ¿con qué te gusta el mangú, amor? Con salchicha. ¿También? ¿Con salchicha? Sí. Nada de queso. No. Nada de salame. Ay, sí, queso frito, Rubio. Ah, salame, 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 salame. Que son de esta forma, claro. Así es, así es. Rengolado. Mira, ¿y qué tiempo tienen ustedes ya aquí en República Dominicana? Mi hermana viva aquí 10 años y yo... ¿10 años? Yo visito a ella siempre. ¿Eh? Yo visito a ella siempre. Ella siempre me visita porque vive realmente en Nueva York y pues viaja frecuentemente. Pero ahora yo vivo aquí con ella. Ahora yo vivo aquí con ella. Ok. Un ejemplo, ¿qué hace una rusa en Nueva York? ¿Qué hace ella? Ah, yo soy reportera de televisión. Tú eres reportera de televisión. Sí, y yo canto también en el restaurante ruso. Yo canto en ruso y... Mi hermana canta opera y también música clásica. Ah, porque tú canta opera. Sí, yo canto un pedacito rápido. Un pedacito de opera, vamos a ver. Ok. Opera en dominicano o opera en ruso. En italiano. En italiano. Vamos a ver, vamos a ver, ópera. Vamos, dale. ¡Aplausos, señor director! ¡Bantroy, junten esto! Pero déjame decirte una cosa. O sea, me dicen que ustedes son muy buenas en la música urbana, en el rapeo, ¿verdad que sí? Sí, mi amor. Estamos haciendo algo que está de moda, algo también que nosotros mismos podemos, como te digo, lucir en esta música, porque somos dos jóvenes, tenemos mucha energía, y pues estamos haciendo música urbana, donde podemos cantar, bailar, gozar, y enseñar esta energía y posibilitismo que tenemos, como positivas. Vamos a hacer una combinación de un pequeño, una pequeña muestra de lo que se hace aquí, en el rapeo. Vamos a ver. Yo quiero una mansión en más de un millón, prenda de diamante en mi habitación. Oye, papi chulo, tonetá, de Ana, en el vía, ¿y pito no puede llegar? Yo no quiero un tigre, no, ya, caro dinero, ¿quién me cobra joyas? ¡Eso es la mía! ¡Eso es la parte mía! La parte de mi hermano. La parte de ella, no, 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 no. La parte mía dice, espérate, que son muchas cosas que grabamos. Ah, Sara Calderón le juntó a un compañero de avión para viajar a París, empezar la relación. ¡Hora mía! Yo no quiero un tigre, no, es caro dinero, ¿quién me cobra joyas? Ve acá, Rosa. Dime, papi. Ya. ¿Tú has probado un tigre dominicano? Sí. ¿Eh? Sí. ¿Lo has probado? Él vive en Nueva York. El tigre dominicano, cinco diferencias. Un millón de diferencias. ¡Oh, un millón de diferencias! Sí. Pero por lo menos dime cinco diferencias del hombre ruso y el tigre dominicano. Ok. Uno dice ella, otro yo. Ok, vamos a ver. Ok. Primera diferencia. Ok. Tigre dominicano. Tigre dominicano. Tigre bueno. Yo comienzo. Ok. Son muy calientes. Ok, ok, calientes, calientes. Calientes. Ellos, fríos. ¿Los rusos son? Son fríos. No. Los tigres dominicanos. Los hombres, los hombres. A nosotros falta amor en Rusia, así que vamos a llevar un montón de los dominicanos para Rusia. Los tigres dominicanos son? Calientes. Ok, vamos a ver. Ok, fall in love. Rabiosos. De una vez, de una vez fall in love. ¿Cómo te digo? De una vez se enamoran. Enamore de una vez. Mami, yo te quiero mucho, mami. Ah, enséñame tu chapa. Ah. Enséñame tu chapa. Sí, sí. ¿Y qué es lo que es la chapa? Chapa, no sé. No, esa. ¿Eh? Esa, chapa es. Oh, la pompi. Sí, pompi. Oh, bueno, pero tú tienes buena chapa. Nalga. ¿Eh? Nalga. Sí, pero tú tienes buena chapa. Sí, eso porque ellas quieren ver eso. Vamos a ver. Enseña la chapa. Miren ahí, miren ahí. Miren ahí, tu chapa, 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 tu chapa. Ay, papá. Otra diferencia, vamos a ver, del hombre dominicano y el hombre ruso. Ok, ruso va a mirar a mí para siempre. Como, mmm, y eso, eso no, eso no es. Que le gusta mucho a la mujer delgada. Entonces aquí nosotros podemos comer mangú. Ah, ruso. La que se engorda y sin problema. A los hombres ruso le gusta aquí a la mujer con curvas. Hombres ruso le gusta chicas flacas. Flaquísimas, flaquísimas. Y al dominicano le gusta su gorda. Con todo rubio. Con buenas chapas. Gorda y caliente. Sí. ¿Ustedes han visitado Villa Meya ya? Sí, papi. ¿Es verdad, mami? Sí, mi amorcita. Mami, ¿y quién te llevó a Villa Meya? Un pelotero, papi. ¿Quién? Un pelotero. Ay, papá. Y yo que estaba haciendo swing, me voy de ahí, pues yo no puedo competir. Sandy, Sandy, te guayaste. No grabó nada. Sí, porque imagínate. ¿Era piche o qué? Venga acá, el pelotero que te invitó. ¿Era piche? Sí. ¿Te gustan los peloteros lanzadores? Sí, me encantan. ¿Para qué tiran con strike? ¿Eh? ¿Para qué te tiran? Con strike. Venga acá una cosa. A ti te gusta, imaginándonos que... Tú tienes tu piche, ¿verdad que sí? Ajá. Imagínate que tú eres un tercera base. O catcher. O catcher, ¿verdad que sí? Sí. ¿A ti te gusta la bola alta o bajita? Que sea bajita. ¿Qué sea bajita? ¿Te gusta la bola bajita? Sí. Pero que huele alto. Que huele alto y aterriza bajito. Y aterriza bajito. Sí. ¿Pero el bate grande o pequeño te gusta? Grande, papi. ¿Bate grande? Sí. ¿Para obrón? ¿Verdad que sí? Toda vez saca la bola. ¿Para sacar la bola? Sí. ¿Bate grande? Sí, sí. ¿A ti te gusta el bate corto? Si tú fueras... Cortísimo y pequeñísimo. ¿Te gusta corto? Sí. Digo, con esos molleros tú no necesitas mucho bate largo. Ah, hay muchas cosas que tú puedas hacer con cortico y pequeñito. Por ejemplo, ponerlo y acordarse y dormir así, así. Es verdad. Dile que se pare, chaleño. A ella. Que se pare. Que los muchachos quieran que tú te pare. Ok. Miren, miren qué chulería. Es el túnel, ¿cómo se ve del babo? Mira qué bien, mira qué bien. Ahí están las chicas, las rusas aplatanadas. Vamos a hablar del reality. Ustedes tenían un programa de televisión. Sí, sí, sí. Sí, Rubio, teníamos un reality show en el canal 33. ¿Qué pasó con el reality? Teníamos proyectos por siete meses. Producimos nosotras mismas. Hacemos desde República Dominicana y también desde Nueva York. Pues firmando diferentes conciertos, fiestas. Megatón incluso, llegamos a filmar Megatón. Y nada, pues aquí firmando la vida en República Dominicana, nuestro desenvolvimiento en este país. Hicimos muchos viajes a diferentes resorts, las playas. Y firmamos siempre la reacción de los hombres. Fuimos, por ejemplo, a Boca Chica. Y el máster repetió mucho el video. Ya pues, por este video, nuestro programa se llegó a ser reconocido. Porque un haitiano se pegó a ella y dijo, ¡Ay, mami, dame tu número, yo quiero casarme contigo! Entonces yo le dije, no, 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 tú no vas a casar con ella por papeles, porque ella está demasiado buena para tú casarse por papeles con ella. ¿El haitiano? Sí. ¿Pero ese era Palito de Coco el que grabó? Bueno, yo no sé, en aquel momento quizás sí. Tú no escuchaste el tema que se pegó, Palito de Coco. Sí. No, me gusta Palito de Coco. Ay, yo siempre, mira, dámelo algo, yo siempre compro cuatro Palito de Coco. Cada vez que vamos a la playa, dice, dame cuatro Palito de Coco. Y yo, ok, está bien. Venga, venga, cuatro, así se la chupa todo. Es verdad. Él mismo pago por sus palitos. ¿Eh? Un San Platino de su Palito. Ay, él lo paga. Él dice, mami, no te preocupes, gratis. No hay que pagarme. Venga acá, ustedes estaban en el programa de Massa. ¿Qué pasó? Sí, también estoy con Massa. Tú siguen el programa. Vengo cuando tengo tiempo, pero ahora mismo estamos dedicándose más tiempo a la producción musical, a las fiestas, tenemos muchas entrevistas. Por ejemplo, mira, hoy domingo estamos trabajando. Estamos aquí, pues, imagínate, promoviéndose y estamos puestos para la música. Estamos haciendo muchas producciones musicales, grabando diferentes estudios. Y nada, estamos completamente dedicadas a la música ahora mismo. Bueno, pues, vamos a hacer un tema. Música bien caliente, bien picante, así como nosotras, Rubio. Bueno, pues, vamos a ver, señor director, vamos a ver la música, el swing contagioso de las rusas que están con Toby Mangú. Aplatanada, en aquí, es la cosa. Aplausos. 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 Yo te modelo varias veces de Claco de Hotel Ah, ok, ok ¿Y tú, mi amor, te gusta el modelaje también? Modelo de cabello ¿Modelo de cabello? Sí, de cabello Mira que bien Mira, mira mi cabello Un cabello precioso Cero extensiones Cero extensiones Cero extensiones Miren que belleza Miren que belleza Ustedes saben que aquí en República Dominicana Tenemos hermosos modelos Gracias Modelos muy lindas Que les gustan bailar Que les guste el tongoneo ¿Te gusta tongonearte? Me encanta, papi ¿Es verdad, mami? No sé qué significa eso, pero me encanta ¿Eh? ¿Tú no sabes lo que significa? ¿Tú has comido con con? Ay, mi amor, sí Pero es muy seco Muy seco para aquí, para la garganta ¿El con con? Me gusta que sea mojadito Pero tú lo que tienes que hacer Es que el con con Tú le echas Con mucha habichuela Tú le echas un jarro de habichuela No, pero yo cojo arroz Arroz fresco, blanco Y hecha habichuela Sí, pero tú sabes Sacar el con con ¿Tú lo sabes sacar? Sí, desde abajo ¿Eh? Guayándolo Sí, mi amor Se está así con la cuchara ¿Tú sabes que abajo Que está el gusto? ¿De verdad? Sí No sabía ¡No! Estaba de probar ¿Eh? Vamos a ver Una modelo dominicana Que nosotros entrevistamos Y entonces regresamos Para que ustedes vean La modelo dominicana Muy bien, vamos Vamos a ver Dale, señor director ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver!